Abran su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan Tal vez preguntes todavía estamos en el versículo 3, sí y les voy a decir por qué En los primeros cinco versículos la esencia de lo que Juan quiere que entendamos Y que sus oyentes y los que estaban leyendo esta carta en el primer siglo Necesitaban escuchar era la grandeza de su creador porque al llegar a los versículos 14 en adelante Jesús va a ser presentado como el salvador cosa que tú y yo vamos a estar celebrando el día de hoy Después de la palabra vamos a tomar un tiempo para celebrar la comunión que nos recuerda de lo que hizo Jesús En Juan no solamente aprendemos un aspecto de que Él es creador pero Él también nos demuestra que Él es salvador Y por eso esta implicación en los primeros cinco versículos de entender y comprender que Él es creador es de suma importancia Porque sólo el Dios que creó es el Dios que puede salvar Entonces los primeros cinco versículos y los leemos otra vez juntos para recordarnos de esto Quiero seguir recordándote de la importancia de esto Capítulo 1 versículo 1 dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Ahora abre tu biblia un poquito adelante la epístola de los colosenses Vamos a leer lo que dice Pablo Un famoso himno que leemos de hecho cuando estábamos estudiando la carta a los colosenses pasamos mucho tiempo en colosenses también Por aquellos que no han estado aquí por mucho tiempo busca la serie en nuestra aplicación de Vida Abu Ahí la vas a encontrar la serie de Colosenses pero vamos a leer desde el versículo 13 en adelante del primer capítulo de Colosenses Fíjate como Pablo describe la grandeza de Cristo Jesús Versículo 13 porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y no nos trasladó al reino de su Hijo amado En quien tenemos redención el perdón de pecados fíjense bien lo que Pablo está haciendo Focándonos en el trabajo de Cristo su trabajo primordial fue traer redención Redención es el lavamiento de pecados amigo tú y yo nunca podemos lavar nuestros propios pecados Tú y yo no podemos hacer nada para eliminar el pecado en nuestra vida ninguna religión ningún set de reglas lo puede quitar Ni asistir a esta iglesia los va a borrar solamente Cristo Jesús Ahora fíjate lo que hace Pablo Versículo 14 en quien tenemos redención el perdón de los pecados Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación Porque en Él fueron creados todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio el primogénito de entre los muertos A fin de que Él tenga en toda la primacía porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz Por medio de Él repito ya sean lo que está en la tierra y lo que están en los cielos Lo que está haciendo Pablo aquí es enfocándonos en el trabajo redentivo de Cristo Jesús Recordándonos que a través de Él somos redimidos, justificados Hemos sido trasladados desde las nieblas de la oscuridad al reino de luz, al reino de los cielos en Cristo Jesús Y por qué es importante eso porque Pablo nos recuerda lo que Juan mismo está implicando Porque en Él fueron hechos todas las cosas En Él fueron creados lo invisible y visible por medio de Él, para Él y Él los sostiene El creador del universo va más allá de solamente ver un Dios grande y poderoso Creador del universo implica que este creador cuida sobre su creación y les da propósito Por eso en estos versículos vamos a finalizar el versículo 3 el día de hoy con un pequeño bosquejo Vamos a estar hablando y finalizando este concepto del creador en dos áreas y la siguiente semana Vamos a finalizar la última en los versículos 4 al 5 Pero si nos quedamos en el versículo 3 aquí está el pequeño bosquejo si tienes tus notas o si tienes una pluma Escribe vamos a aprender y examinar la implicación del creador Jesucristo Con poder y lo que implica en su cuidado O sea que la razón por cual Juan presenta al logos o el verbo como creador es porque nos demuestra primero su poder Y nos demuestra en segundo lugar no porque es menos importante pero nos demuestra en segundo lugar que Él cuida Vamos a hablar un poco de este poder este poder este poder es implicado en estos versículos especialmente el versículo 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho La frase latina o en latín más bien dice creato ex nilo creación que viene de nada Aquí vemos una fuerte implicación del poder creativo de nuestro Dios en Cristo Jesús creando todas las cosas de la nada Cuando cocinamos y tenemos una frase famosa en inglés que dice I made it from scratch Que hice una pizza de scratch o hice un pozole de scratch No sé si es un español pero pregúntale a un gringo que está sentado a tu lado Scratch o sea que oh si no mira yo hice todo no fui a la tienda no cumplí nada Yo en mi cocina lo armé todo y ahí está el pozole bien hecho bien bueno Bueno todavía tenían que usar cosas ya hechas Entonces es un aspecto muy simple pero esto es un concepto fuerte que quiero que ustedes entiendan como iglesia Que ex nilo es de la nada O sea que no existía nada y Dios creó Entonces que usó Dios para crear nada Él hizo lo necesario para crear y puff El cielo y la tierra puff la luz puff las aguas puff la oscuridad Todo esto tenía en él en su mentalidad de diseñador arquitectónica Él diseñó todo hecho de la nada Libro de Hebreos nos recuerda esto profundamente capítulo 11 versículo 3 De la nada es parte de su poder Un Dios creador es un Dios poderoso No necesita nada para crear Y él crea todo Aunque no existía Esto va en contra de algo muy común que fue introducido en el siglo XIX Que se llama la teología de proceso Que viene de continuo que Dios está creciendo y siempre formando Y eso implica que las cosas materiales el mundo ya existía Y Dios simplemente estaba renovando constantemente hasta que llegó con nosotros Pero la teología de proceso también implica que va a seguir formando Entonces de aquí a 200 años posiblemente no nos veamos igual Eso es lo que enseña la teología de proceso Process theology Dios continuamente está en proceso Pero eso no es bíblico Y va en contra de lo que la Biblia enseña De ex nilo De la nada Dios creó usando solamente su poder Y recuerda el verbo estaba con él Tu salvador Mi salvador Jesucristo Fue el que creo De nada O sea esto tiene que ser recordado continuamente Porque siempre vamos a pintar a Cristo En un aspecto solamente Y es bueno que lo pintemos como nuestro salvador Pero nos tenemos que recordar de su poder Por eso no está en la cruz todavía Sino que ha resucitado ¿Por qué? Porque él es poderoso ¿Por qué es poderoso? Pues él creó todas las cosas No depende de nada Él es nuestro creador Él es nuestro salvador Y también va en contra de la idea Que el diablo creó las cosas malas Muy fácil señalar las cosas malas En este mundo y decir Ah pues el diablo está en cargo de eso El diablo no puede crear El diablo no es Dios No tiene el poder para crear No puede traer algo a vida No tiene eso en él Solamente puede manchar Y deshacer Y distorsionar Pero nunca puede crear Entonces ¿Quién creó al diablo? Dios Y ahora eso tiene Cosas teológicas muy profundas Que es para otra clase de ocho semanas Que no las podemos explicar el día de hoy Pero sin embargo quiero que te vayas con esto El diablo no crea nada No puede Eso lo vamos a entender un poquito más Mientras que vamos en nuestro estudio Entonces porque Dios es poderoso de crear Desde la nada Él al crear desde la nada Tiene todo derecho de ponerle un enfoque O un propósito a su creación Hay un enfoque Hay un destino Hay un propósito Y ese propósito Es claramente describido En toda la Biblia La creación declara su gloria La creación declara las obras de sus manos Todo el mundo declara la honra y la gloria de Dios Isaías y los profetas declaran que La creación fue diseñada para traerle gloria A grandes rasgos A grandes rasgos la razón primordial De la existencia de la creación de Dios en este mundo Es para traerle gloria Los pajaritos cantan Las aves del cielo declaran El firmamento ve La naturaleza es testiga Y proclama las obras de las manos de Dios Y nosotros humanos La creación más alta de Dios Lo declara también O debe de declararla también Traerle gloria Porque Él es el que inició todo Y no algo más Por eso la competencia siempre existe En este mundo El diablo como no creó nada Quiere recibir gloria Y por eso tú estás en continuo pleito Con tu vida espiritual En glorificar los deseos carnales de tu vida O glorificar al creador Y siempre hay ese pleito Y para los que no son hijos de Dios Pues no es gran pleito Porque dicen Yo prefiero glorificarme a mí mismo Mis propios deseos Glorificar mis deseos carnales Glorificar, satisfacer mi hambre carnal Es todo Es muy fácil vivir así Vive solamente para gratificar tu cuerpo Pero los hijos de Dios Fueron creados con un propósito De declarar su grandeza Y de traerle gloria a Él Aunque no somos una iglesia Con teología reformada Con teología reformada O presbiteriana El catequismo de Westminster Es un buen punto de partida Porque en su primer pregunta Del catequismo de Westminster Dice ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es la pregunta que les enseñan A los miembros de esas iglesias Y la respuesta es La El objetivo principal del hombre Es glorificar a Dios Y gozar de Él Para siempre Nuestro objetivo primordial Como hijos de Dios Es glorificar En todo aspecto De nuestras vidas Eso Pablo lo declara Él mismo en 1 Corintios O sea para que Todo lo que hacemos Lo tenemos que hacer Para la gloria de Dios A traerle gloria Tu vida, tu matrimonio Tus hijos Todo lo que tú eres Tu trabajo Le trae gloria a Dios Tu cuerpo Que es templo del Espíritu Santo Es para traerle gloria Para eso fuimos diseñados Ese es el propósito De la creación Y la creación Aunque obedece El propósito Porque es natural Para que la creación Lo obedezca Las olas chocan Contra el mar Y están reciclando Y renovando Y trayendo Reciclando Toda la basura De los océanos De este mundo Las aves Hacen lo que necesitan Corren Y buscan Todos los animales Para comer Y para matar Esos prey Que no necesitan Existir En abundancia Ellos Son gobernados Por leyes naturales Los animales Las ratas Las ratas Los tacuaches Mi esposa Aborrece Las ratas Y más Un tacuache Pero si no existirían Los tacuaches Tendríamos Una abundancia De ratas O sea La naturaleza Obedece Las leyes naturales Y están Trayéndole Gloria a Dios Porque son Parte de Su naturaleza Lo hacen Intrínsecamente Los humanos Tienen la Oportunidad Y habilidad De obedecer Las leyes De Dios Con su Conciencia Y de esa Manera Obedecerle A él Dios Demanda De que su Creación Le obedezca Hermano Si él es Creador Y él Demanda Obediencia Quienes somos Para desobedecer Quienes somos Para ir En contra De las Leyes De Dios No somos Nadie Estas Implicaciones Del poder De Dios A través De su Creación Ex Nilo Es que Dios Ultimadamente Es la Realidad Suprema No hay Un mundo Dualista No hay Un supremo Bien Y no hay Un supremo Mal Es lo que Estamos hablando Hace poco Hace ratito Unos minutos Atrás Cuando le echamos La culpa A diablo Por crear Porque a veces En nuestra Teología Torcida Ni sabemos Que pensamos Así Pero en decir Ciertas cosas Revela Nuestra Pobreza De teología Porque Pensamos Que el enemigo Crea todo Lo malo Y Dios Crea todo Lo bueno Somos dualistas Somos Yin Yeng O sea Todo bueno Viene de Dios Y todo lo malo Viene del diablo Y eso no es cierto Porque el diablo No puede Crear Dios Es la única Suprema Realidad En este mundo Y él es el que Existe Y pone todo En orden El hecho De que el mundo Este malo Y que haya Maldad En el mundo Viene Por otra Razón Y ahorita Llegamos Allí Solamente Les estoy Poniendo Una plataforma Donde podemos Cimentar Nuestro entendimiento De la grandeza De nuestro Dios Recordándonos Que él es Todopoderoso Y él es la única Realidad No existimos En batalla Con un Dios Todopoderoso Y un diablo Todopoderoso Eso no existe El diablo Está sujeto A la autoridad De Dios La creación De la misma manera Es única No fue copiada Dios no necesitó Ayuda En crear A la naturaleza Y toda la creación No le copió A nadie No tenía Nada Para copiarle Algo más No existía Nada No le pudo Copiar Él es único Y por eso Su creación Es única Apunta a pensar Billones de personas Que existen En este mundo Y no hay Dúpliques Excepto a veces Cuando tenemos Los embarazos Con Twins Gemelos Pero De una Aún así No son Idénticos Somos billones De personas Y solamente Tú y yo Nos vemos Como tú y yo No hay Nadie Que es una Copia Exacta Porque nuestro Dios En su creación Es único No necesita Ayuda Y eso prueba Otra vez Lo que los teólogos Llaman La asiedad De nuestro Dios En que Él existe De su propia Cuenta En lo negativo Es No te necesita Dios Para existir Hay algunos Filósofos Ateos Que dicen Esto En el Siglo 21 Y lo estaban Diciendo Desde Desde el Siglo 11 Que Personas Hacen Sus Fórmulas Para crear A Dios Por ejemplo Los ateos Nos ven A nosotros Cristianos Y dicen Ellos Formularon Un libro Que explicaba Acerca De una Fuerza Suprema Y esa Fuerza Suprema Le llamaban Yahweh Y ese Yahweh Es el Dios Para ellos Pero si Ellos No lo Formularon Si ellos No lo Crearon No existiría Ese Dios Quiero Dejarte Saber Hermano Que nosotros No creamos A Dios Él nos Creó Nosotros Y aquellos Ateos Un día Tendrán Que Contestarle A ese Dios Y veremos Un día Cuál sería Su respuesta Que no estaremos Allí con ellos Pero tú y yo Sabemos Si no se arrepienten Cuál es Su destino Así es que Amigos Este gran Poder Este aspecto De poder De Dios Representa Grandes Cosas Para nosotros E implica Grandes Cosas Para nosotros Porque tenemos Un Dios Poderoso Tú y yo Vivimos En un mundo En el siglo 21 Donde estamos Fascinados De absolutamente Todo Si Si nuestros Abuelitos O tatarabuelitos Existieran En el día De hoy Estarían Como asombrados De lo que Enviarían Estarían Hablando Por teléfono En una pantallita Así Con alguien Que está Al otro lado Del mundo Estarían Metiéndose En un carro Que se maneja Solo Estarían En un mundo Donde aviones Cosas Grandísimas Están Volando En el cielo Con gente Adentro Estarían Asombrados De las cosas Que el humano Puede Inventar Y a veces Nosotros Humanos Tenemos la tendencia De ver La creación De los hombres Y decir Nuevo iPhone Nuevos carros Nuevos Todo eso Y estamos Más asombrados De la creación Que del creador Tenemos que recordar Que el Creó Todo Y eso Causa En nosotros Obediencia La semana Pasada Hablamos un poco Más En la adoración Que causa En nosotros Pero el poder De Dios Causa En nosotros Obediencia Sumisión No porque Lo demanda Porque es Totalitario Y porque es Autoritativo Y porque es Un dictador Tirano Sino porque Si no le podemos Obedecer A este Dios Que creó Todas las cosas Que dice Eso De nosotros Quienes Somos Nosotros Entonces Acaso Nosotros Somos Más Poderosos De Dios Acaso Nosotros Tenemos Más Poder Que Dios En crear Las cosas Acaso Tú y yo Podemos Crear La vida Y todo Lo que Existe No Dios Siendo Tan Poderoso Demanda De nosotros Sumisión Y Obediencia Y que Bueno Que nuestro Dios Es Poderoso Porque en este Mundo En cual Vivimos Necesitamos Un Dios Poderoso En el mundo Caótico En cual Vivimos Necesitamos Un Dios Todo Poderoso Este Dios Que existe Por el Mismo Para el Mismo Este Dios Que consideramos Que tiene el Aspecto De asiedad O sea Que se contiene El mismo Y decide Por el Mismo Este Dios Que es Supremo En autoridad Y en Poder Cuando Creó Creó Cosas Buenas Más Recuérdate Conmigo El último Versículo De Génesis Capítulo Uno Búscalo Ahí Rapidito Si lees El versículo 9 14 El último Versículo 31 Dice Y vio Dios Todo lo Que había Hecho Y aquí Que era Bueno En Gran Manera Todo lo Que Dios Creó Todo lo Que Dios Hizo Él Vio Él Observó No Dijo Como que le Faltó Algo No 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 Todo lo Que creó Dios Era Bueno De Gran Manera Por eso Amigos No Podemos Creer En Que el Enemigo Existió Antes De Dios Y por Medio De él Trajo A luz Las Cosas Materiales Las Cosas Físicas Y por Eso Todas Las Cosas Físicas Son Malas No Es Cierto Y por Eso No Creemos En Este Tipo De Dualismo Dios Lo Solamente Lo Puede Distorsionar Y Manchar Pero De ahí En Adelante Todas Las Cosas Materiales Tenían Una Intención Y Propósito De Ser Completamente Buenas Desde El Inicio Entonces La Pregunta Es ¿Por qué Existe El Mal? La Pregunta Filosófica Que Siempre Sale En Toda Conversación Que Tengas Con Un Ateo Con Otro Filósofo Con Otro Amigo De De tu Trabajo Si Dios Es Tan Bueno Si Dios Es Tan Amoroso Y Tan Bueno Porque Existe El Mal Que No Dios Puede Si Es Todopoderoso Y En Su Bondad Que No Dios Puede Retener Al Huracán Dorian Que Va A Pegarle A Florida En Estos Días Porque Dios No Lo Para A Explícamelo Que No Tu Dios Es Poderoso Que No Tu Dios Es Bueno Esas Preguntas Son Muy Buenas El Dualismo Diría Esto Dios Es Todo Bueno Y Lo Que Crea Dios Es Bueno Lo Malo Viene Del Enemigo Que Tiene Que Tiene Con Asuntos Materiales Todas Las Cosas Materiales Son Malas Y Por Eso Hay Mucha Maldad En Este Mundo Es Una Respuesta Fácil Si Creeríamos En El Dualismo Pero No La Implicación Teológica Es Basta Es Grande En Esto Que Estos Otros Seis Ocho Semanas De Estudio Acerca De La Bondad De Dios Y Aún Así No Acabaríamos Pero En Su Esencia Primordial Y Yo Sé Que Tal Vez No Te Vaya Gustar La Respuesta Porque Tal Vez La Sientas Muy Simple Pero Pablo Lidea Con Este Mismo Asunto La Palabra De Dios Trae La Misma Respuesta A Este Gran Dilema De La Maldad Hay Que Leerlo En Romanos Capítulo 8 Puté En Su Biblia Allí Romanos Capítulo 8 Versículo 18 En Adelante Pablo Responde Y Dice Pues Considero Que Los Sufrimientos De Este Tiempo Presente No Son Dignos De Ser Comparados Con La Gloria Que Nos Ha De Ser Revelada Porque El Anhelo Profundo De La Creación Es Aguardar Ansiosamente La Revelación De Los Hijos De Dios Porque La Creación Fue Sometida A Vanidad No De Su Propia Voluntad Sino Por Causa De Aquel Que La Sometió En La Esperanza Ahí Pasamos Del Versículo 20 La Tierra Ha Sido Sometida No Por Su Propia Voluntad Sino De Aquel Que La Sometió Y Quien Fue El Que La Sometió Dios Versículo 21 En Será También Liberada De La Esclavitud De La Que Corrupción A La Libertad De La Gloria De Los Hijos De Dios Pues Sabemos Que La Creación Entera A Un A Un A Jime Y Sufre Dolores De Parto Hasta Ahora Y No Solo Ella Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu A Un Nosotros Mismos Gemimos En Nuestro Interior Aguardando Ansiosamente La Adopción Como Hijos La Redención De Nuestro Cuerpo Porque En Esperanza Hemos Sido Salvos Por La Esperanza Que Ve Que Que No Esperanza Pues Porque Si Porque Esperar Lo Que Uno Ve Pero Si Esperamos Lo Que No Vemos Con Paciencia Lo Aguardamos Que Es Lo Que Está Argumentando Pablo Aquí Que El Mundo Mismo La Creación De Dios Misma Gime Que Llora Por Su Redención Porque Si Dios La Creó Buena Si La Redención Si Digo Si La Creación Está Gimiendo Y Luego Pablo Dice No Solamente La Creación Pero Los Hijos De Dios Están Ansiosamente Esperando Ese Tiempo De La Redención De Sus Cuerpos Porque Si Lo Que Dios Hizo Es Bueno Porque Están Esperando Su Redención Bueno Volte Vamos a Génesis Capítulo 3 Si No Te Gusta Leer Mucho La Biblia Estás En La Iglesia Equivocada Hay Muchas Iglesias A Nuestro Alrededor Que Que Están Haciendo Otras Cosas El Día De Hoy Capítulo 3 Versículo 14 Y Y Señor Dios Dijo A La Serpiente Por Cuánto Los Hecho Por Cuánto Has Hecho Esto Maldita Serás Más Que Todos Los Animales Y Más Que Todas Las Bestias Del Campo Sobre Tu Vientre Andarás Y Polvo Comerás Todos Los Días De Tu Vida Y Pondré En Amistad Entre Ti La Mujer Y Entre Su Simiente Y Su Simiente Él Te Herirá En La Cabeza Y Tú Lo Herirás En En El Calzañar A La Mujer Dijo Un Gran En Gran Manera Multiplicaré Tu La Voz De Tu Mujer Y Has Comido Del Árbol Del Cual Te Ordené Diciendo No Comerás De Él Maldita Será La Tierra Por Tu Causa Maldita Será Que La Tierra En Los Versículos 14 A 16 Maldita Serán Todas Las Generaciones En Versículos 17 En Adelante Maldita Será La Tierra Espinos Y Abrojos Te Producirá Y Comerás De Las Plantas Porque De Ahí Fuiste Tomado Pues Polvo Eres Y A Polvo Volverás ¿Qué Pasó? En El Capítulo 1 Everything Is Good Capítulo 3 Pecado Yo sé Que Esa Respuesta Tal Vez Para Ti Sea Muy Simple Y Hasta Ciertos Rasgos Si Es Media Simple Porque Todavía Tenemos Que Contestar El Aspecto Natural En El Capítulo 3 Nos Demuestra El Aspecto De Maldad Que Viene En El Ambiente Moral Pero Que De Los La Maldad En La Naturaleza Aunque Pablo Nos Implica Un Poco En Lo Que Acabamos Leer En El Capítulo 8 Todo La Maldad Que Existe En Este Mundo Viene A Raíz Del Pe Pecado Cuando Cosas Malas Suceden Ten Por Seguro Que Hay Un Malo Atrás De Ella En Su Cuento Personas Después De Génesis Capítulo 3 Recibimos Cada Uno De Nosotros Una Mancha Del Pecado Y Nacimos Con Esta Mancha Y Por Eso Necesitamos Redención Por Eso La Creación Gime La Redención En Esta Tierra Por Eso Como Leímos La Semana Pasada En Apocalipsis Capítulo 21 Este Mundo Viejo Ya Pasará Y Voy A Traer Un Nuevo Mundo Y Un Nuevo Cielo Todos Están Esperando Ansiosamente La Redención De Dios Las Cosas Malas Suceden En Este Mundo Porque Este Mundo Existe Por Medio Del Pecado El Pecado Es Muy Real Y Necesita Ser Exterminado Y Amigo Tú Y Yo No Lo Podemos Hacer Necesitamos Un Dios Poderoso Creador Del Universo Que Nos Puede Redimir Del Pecado Él 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 es El Que Hace El Trabajo No Nosotros Gran Teólogo Dice Vivimos En Un Mundo Que Creó Dios Pero No Está Tal Como Lo Dejo Tú Y Yo Sabemos Que Cuando Compramos Un Carro Nuevo Huele Como Nuevo Se Mira Como Nuevo Los asientos De piel Están Intachables Todo Está Nuevo Pero Después De un Mes De que Tus Hijos Se Meten Al Carro It's Over Papitas Fritas Chetos Toritos Uvas Secas Que Ya Son Pasas It's Done Vivimos En Un Mundo Que Sufre Los Efectos De Una Humanidad Que Ha Sido Manchada Por El Pecado Y Desde Entonces La Humanidad Ha Intentado Traer Resolución A Eso Porque No La Puede Interpretar Y Como No La Puede Interpretar No Puede Traer La Solución Y Muchas Han Intentado Y Por Eso Hay Miles De Religiones En Nuestro Tiempo Por Eso Hay Miles De Filosofías En Nuestro Tiempo Por Eso La India Tiene Miles De Dioses Que Le Oran Todos Los Días Y Por Eso Hay Mucha Diversidad Acerca De Este Aspecto De Deidad Solamente Hay un Camino Solamente Hay un Dios Y Solamente Hay un Salvador La palabra Nos demuestra Que es Aquel Que estuvo Antes del Principio Con Dios Y es Dios Creador De Todo Nuestro Salvador Este Este Poder No No Elimina En Nosotros La Responsabilidad Que Tenemos Para Obedecer Hay Una Responsabilidad Que Tenemos De Doblarnos Delante De Dios Y Correr Hacia Él Porque Entendemos Que Solamente En Él Hay Salvación Los Que Están Aquí Que Hemos Nacido De Nuevos Aquellos Que Verdaderamente han nacido de nuevos recuerda esto amigo que hay muchas personas que están sentadas en este lugar que no son cristianos yo quisiera con todo mi corazón que todos nosotros aquí fuéramos cristianos verdaderamente pero nuestras vidas reflejan algo totalmente diferente pero aquellos que han sido redimidos genuinamente que entienden la redención y la regeneración en su corazón entienden que su vida pasada eran esclavos del pecado por eso lo único que podían hacer era pecar y se deleitaban en el pecado y amaban en el pecado y no amaban a Dios llegó el momento cuando Dios los toma y los renueva y los cambia y les lava su mente su entendimiento les lava su corazón el Espíritu Santo les da un nuevo corazón ahora que tiene esa persona romanos capítulo 6 capítulo 7 y capítulo 8 nos indican que esa persona ahora tiene un nuevo corazón con nuevos deseos estos deseos nuevos traen a nosotros una responsabilidad de vivir en santidad delante de Dios no es ya eres salvo entrada libre al cielo ya la tienes hecha brother felicidades nos vemos en la eternidad no hay gran necesidad de buscar de Dios de doblarnos ante él y de vivir en santidad ser santos porque yo soy santo dice el Señor es una realidad que tiene que ser puesta en nuestros corazones día tras día una y otra vez no podemos vivir en la libertad del pecado porque ya no somos esclavos esclavos del pecado Pablo mismo dice eso es una contradicción pero ahora somos esclavos de la rectitud esclavos de justicia y esclavos de Dios porque él hizo lo posible para que tú y yo tuviéramos esa libertad así es que no le podemos echar la culpa al diablo todos los días porque lo haces el diablo porque lo sigues haciendo el diablo porque no cambias el diablo muchas veces respondemos de la misma manera que responden nuestros hijos cuando le preguntamos la misma cosa oye porque le pegas a tu hermano y como niños respondemos porque no tenemos una mente que ha sido formada por Dios y le echamos toda la vida la culpa al diablo pobre diablo y tú tienes que pedir perdón y vivir en rectitud por eso en el antiguo testamento era oh Dios examina mi corazón demuéstrame las áreas donde estoy mal y en el nuevo testamento Pablo dice ciñe los lomos de tu mente prepárate anda y camina en santidad pon a muerte el viejo hombre it's your responsibility es tu responsabilidad yo no lo puedo hacer por ti esto es vivir bajo un Dios que es poderoso pero gracias a él que en este mundo pecaminoso tenemos un Dios poderoso que destruye el mal y da nueva vida parte de nuestro bosquejo era primeramente enfocarnos en el poder de Dios y tengo mucho más que hablar de eso pero luego no hablaría del otro aspecto que también es igual de importante la implicación de un Dios creativo nos demuestra su poder pero también nos demuestra su cuidado sobre nosotros su cuidado sobre la creación esto los teólogos le llaman providencia el cuidado de Dios sobre la vida de su creación él está involucrado y activo en nuestras vidas ¿recuerdas este gran poderoso Dios? ¿qué leímos hace tiempo en el Salmo 33? él está viéndonos bien sentado en su trono dice el salmista sentado en su trono observando su creación él está mirando a ti te está viendo eso es bueno eso también te trae un poco de temor o sea que me vio lo que hice ayer Él te ama y todavía aún así te ama pero este aspecto de su cuidado de parte de su creación de ser creador es que Él va a estar presente tú le importas no hay ninguna cosa que sucede por chanza de pura casualidad Él está alerta de todas nuestras circunstancias y si eso es cierto yo sé que muchos pueden preguntar y a veces se sienten en este momento donde si es verdad lo que está diciendo Jonathan acerca de Dios que nos importa entonces ¿por qué no está haciendo algo? que no ve que tan malo estoy en mi vida mira mi salud física mira mi familia cómo está mira mis finanzas estoy mal eso también es parte de nuestra falta de entendimiento de la grandeza de nuestro Dios pensamos que todo lo malo viene del diablo y pensamos que todas las cosas malas que nos pasan a nosotros es culpa de Dios hermano somos responsables por nuestras acciones pero el cuidado de Dios nos recuerda esto también que como Él creó todas las cosas Él está encargado de los resultados y Él cuida de esos resultados por eso dos aspectos de este cuidado viene de su preservación o mantenimiento y también de su guianza como Él guía a su creación cuando Él preserva su creación Él lo que está haciendo es no solamente creando y dejar que su creación funcione sin Él sino que Él crea y sigue obrando adentro de su creación por eso los dilemas los problemas que vienen en nuestras vidas no son el fin estamos en el medio Dios nos creó al inicio ahorita estamos viviendo en un tiempo en el medio pero fíjate Dios nos ama tanto y cuida sobre nosotros que Él ya tiene la meta segura Él ya sabe lo que va a pasar y cuando tú y yo estamos en este medio y todas las cosas y los ataques y las cosas que vienen en nuestras vidas y a veces les queremos echar la culpa a Dios y decimos Dios donde estás en este problema Dios donde estás en esto y por qué y por qué y por qué y dice Dios hold on don't you know that I am God soy poderoso poderoso para salvar yo tengo el final ya listo para ti para los hijos de Dios Él cuida y el final nos provee una y otra vez esperanza para el medio tú y yo podemos ver el final por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 todo el sufrimiento no se compara a la gloria que un día veré los cristianos no sé qué te han dicho en otras iglesias pero los cristianos van a sufrir van a tener dolor van a experimentar mucho sufrimiento los cristianos de primer siglo experimentaron muerte tras muerte porque fueron perseguidos nosotros cristianos somos prometidos no solamente que tenemos un Dios grande pero que vamos a sufrir pero la cosa es que no estamos sin esperanza no lloramos como aquellos que no tienen esperanzas en 1 de Corintios capítulo 5 sino que hay una meta hay un cuidado y hay un Dios que nos sostiene nos está guardando it hurts hay cosas que no podemos explicar porque a Él no y a mí sí porque yo nací así y Él nació allá por qué por qué por qué por qué no sabemos qué pero Dios lo sabe y este no es tu fin este mundo no es tu fin todo esto nos funciona si lees Job 23 capítulo 23 versículo 10 si lees el Salmo 17 3 si lees Romanos capítulo 2 7 si lees primera de Corintios capítulo 3 versículo 13 Santiago 1 3 y primera de Pedro 1 7 si lees todos esos versículos te están diciendo que todas estas pruebas vienen para aumentar tu fe para que puedas estar parado recto delante de Dios en estos tiempos porque Dios nos sostiene nos da la herramienta para vencer lo hemos declarado una y otra vez el Señor es mi pastor y nada 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 que me faltará Él me guía en pastos verdes en el valle de la sombra y de la muerte Él cuida de nosotros Dios nos preserva nos mantiene nos guía y nos lleva a esos pastos verdes para conformarnos a su imagen como dice Pablo en el mismo capítulo 8 pero en el versículo 29 sus propósitos para nosotros siempre son bien aunque no creemos que son bien recuerda que al inicio hablamos que todo lo que Dios creó es bueno entonces las cosas aún las cosas malas que suceden en nuestras vidas son buenas porque vienen de un Dios bueno no vienen de un Dios que solamente está jugando con nosotros diciendo le voy a dar una prueba no es para que llore un ratillo ya ha estado muy contento estos últimos dos años ganó su equipo favorito de fútbol ay que llore un ratillo no, 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 no Dios cuida sobre nosotros y cuando estas cosas suceden que para nosotros son malas y feas y terribles y horribles y nos hacen llorar Dios lo está viendo de manera buena porque nos va a fortalecer y nos va a llevar hacia la meta preocupate cuando todo está bien si le pasó a Job si le pasó a Abraham si le pasó a Moisés si le pasó a Cristo Jesús que no le va a pasar y al fin de esto amigo ya para terminar la palabra nos instruye en que tenemos que orar que hay un que hay valor en la oración pero el cínico diría por qué orar si no podemos cambiar nada si Dios está en control Dios es todopoderoso para qué oramos si Él ya sabe mi final para qué tengo que venir a la oración para qué tengo que orar en mi casa para qué para qué para qué o sea no me sirve de nada orar si ya todo está planificado y hecho por un Dios soberano bueno amigo la oración no es para cambiar la mente a Dios porque sabemos que todas las cosas son para nuestro bien aunque tú y yo no nos guste son para nuestro bien entonces para qué oramos oramos para que nuestro carácter y temperamento se conforme a la voluntad de Dios Jesús mismo dijo en Mateo que esta copa pase de mí pero no sea mi voluntad sino tu voluntad cuando Jesús instruye a sus discípulos cómo orar dice Padre nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre hágase hoy tu voluntad no mi voluntad o sea amigos oramos no para que se cumpla nuestra voluntad oramos para que se cumpla su voluntad and it hurts a veces nos salen las cosas que oramos a veces no pero es su voluntad perfecta entonces cuando oramos ten por seguro que Dios es tan bueno tan 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 bueno que no solamente está escuchando tu oración pero te va a dar lo que ve mejor para ti no lo que le estás pidiendo y que prefieres que te dé lo que pides o que te dé lo que él ve mejor para ti es ver lo que él da no lo que lo que es no lo que